Vienen un montón de desafíos, viene un momento del mundo distinto de lo que era hace cuatro años, el mundo está cambiando muy rápido y felizmente hemos tenido un gobierno nacional y provincial que ha sabido interpretar esos cambios, tanto en lo que cambia el mundo como en lo que cambia las expectativas de la gente. Gobernar bien hoy es central y en ese sentido a mí me gustó mucho el mensaje de Scioli porque bueno, planteó cada uno de los ejes de la provincia con la estrategia de los próximos años, así que yo creo que tenemos, honestamente creo que tenemos años dorados por venir con algunas inconvenientes y algunas dificultades que siempre son inherentes a Gobernar, mucho más en una provincia tan compleja y que resume todos los problemas de la Argentina. Creo que es un día de fiesta, son días de fiesta lo que pasó el sábado con la Presidenta, ayer yo estuve en mi municipio en San Nicolás, creo que estamos todos con muchas ganas, con más experiencia, pero con muchas ganas y sabiendo que lo que podemos cambiar es lo que va a venir y por eso vamos a trabajar sobre el futuro. La segunda gobernación del gobernador, de Daniel, se inscribe dentro de este gran proyecto nacional que está encabezando Cristina. Nuestro país ha avanzado muchísimo y muchísimo también se espera de estos próximos cuatro años en materia de crecimiento económico, en materia de distribución de conocimiento a la que la Presidenta se refirió el otro día y ese es el tema que nos interesa digamos al mundo universitario en mayor medida, cómo expandimos la educación superior y cómo mejoramos su calidad.